Música Que emane como la sangre Deja que emane, que emane, que emane Que corra, que escurra, que brote Que fluya como emana la sangre En una herida abierta Como el castigo al pecado de eza Que afecta a toda especie de hembra Música Que emane como la sangre Deja que emane, que emane, que emane Que corra, que escurra, que brote Que fluya como emana el llanto Y se convierte en ríos Que desemboca en el mar del molvito Donde se ahoga el dolor Que emane el terror, el desprecio, el rencor Y toda dejación, desconsuelo Que emane el sudor y toda humillación La venganza, el pesar y tantos miedos Que emane, que emane, que emane Que emane como la sangre Deja que emane, que emane, que emane Que corra, que escurra, que brote Que fluya como emana el cuerpo De un recién nacido Que con su madre se funden en un grito Contra las miserias para sus destinos Que emane el dolor, el desprecio, el rencor Y toda impasión, desconsuelo Que emane el sudor y toda humillación La venganza, el pesar y tantos miedos Que emane el dolor, las descargas de horror Que el odio inventó su recuerdo Que emane, que emane, que en su chozo en la voz Y este llanto que rompe mi pecho Que brilla, que esciga, que se diluya Que corra, que no se detenga mi cuerpo Que emane el dolor, el desprecio, el rencor Y toda impasión, desconsuelo Que emane el sudor y toda humillación La venganza, el pesar y tantos miedos Que emane el dolor, las descargas de horror Que el odio inventó y su recuerdo Que emane el llanto, el su chozo en la voz Y este llanto que rompe mi pecho Que emane, que emane